El psicólogo Ludendor Susse Montiel afirma que el temor del COVID ha disminuido en parte de la población, pero se convierte en un peligro porque se pueden infectar del virus del COVID-19. La gente no tiene ese miedo que tenía intenso antes, o sea, todas las cosas desconocidas, el ser humano es normal que sienta miedo a lo desconocido y tratemos de hacer cosas inapropiadas incluso por ese miedo que nos tenemos, ¿verdad? Bueno, se ha sentido ya como una calma en la población, pero eso es un peligro también, ¿verdad? Parece mentira, pero es un peligro porque si nos atenemos, nos podemos infectar. El virus no ha desaparecido, el virus permanece activo a nivel mundial, ya no digamos en Nicaragua. Se sabe de que en las aglomeraciones es más fácil que el virus nos pueda contaminar. Así pues que si hasta este momento estás sano, es porque has hecho las cosas bien. Te has andado tu botellita de alcohol, has hecho lo importante, ¿verdad? Que es como no tocarte la cara si no tienes las manos limpias, sobre todo los ojos, la nariz, y andar tu tapabocas y el distanciamiento social son la clave, ¿verdad? Así pues que te invito siempre a tomar las mismas medidas que has tomado siempre para que no lleves el COVID a tu casa, porque vos podés sobrevivir, pero tu familia, tu abuelo, tu tío, entonces no hay que bajar la guardia. Montiel expresó que las consultas por secuelas psicológicas de COVID han disminuido en el área de psicología. Ha quedado secuelas psicológicas, gente que le ha dado el virus y gente que no le ha dado el virus. Incluso hay casos en que las personas no salen a la calle todavía o si salen solamente en un lugarcito corto. Este es el miedo, ¿verdad? En algunas personas. Pero bueno, a nivel de consultas psicológicas por COVID han disminuido bastante, sobre todo en el área de psicología y en el área de la salud, de la medicina natural. A nivel psicológico, el miedo, el problema de sueño, algunas personas han desarrollado pánico, han desarrollado ansiedad, otras depresión. Bueno, y en aspecto físico, pues las disneas siempre se quejan a veces de que no pueden respirar bien. A veces hay taquicardia, por la noche hay taquicardia, adormecimiento de las manos. Entonces ha quedado esa secuela.